Dos personas que practicaban kayaquismo fueron rescatadas en la tarde de ayer por Prefectura Naval en la zona de Isla Escondida, en la provincia de Chubut, luego de permanecer desaparecidas durante varias horas. Habían salido a pescar y al no regresar a la hora prevista, un familiar dio aviso a las fuerzas de seguridad que activaron un operativo de búsqueda y aeroevacuación de los dos kayaquistas. Una vez que un avión detectó a los dos hombres, se desplegó personal especializado a bordo de un helicóptero que realizó con éxito las tareas de rescate y evacuación. Las personas fueron trasladadas en buen estado de salud al Hospital Santa Teresita para un control más exhaustivo. Los kayaquistas aseguraron haber sido víctimas de los fuertes vientos y el oleaje que provocaron que la embarcación en la que se trasladaban diera vuelta a Campana y perdieran todo el equipamiento, salvo los remos. El clima no les permitía regresar hasta la costa, por lo que decidieron permanecer en la isla hasta ser rescatados.